El Espíritu del Viento Hilla de la Luna, amante solitaria Que griten en silencio, guardando el sentimiento de soledad A lo del misterio, salvajes tu belleza Fantasmas del camino, agotan tu existencia Gitana, gitana Amor reverde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti Casandra, ancestros del pasado iluminan el amor Lleman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrédame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como nada por nuestro amor He estado pensando Creo que encontré el hombre que andaba buscando ¿Qué hombre? El que necesito para mi venganza El que quería hacer entrar a mi vida Con el único fin de atormentar al que fue el príncipe de tus sueños Sí ¿Y quién es él? El cantante que contrató a Randón El buen mozo que canta como los ángeles ¿Y por qué lo has escogido a él? Sí No sé, lo conocí Me agradó, me simpatizó Hay más Creo que voy a poder hacer un buen papel Ten cuidado, chaborina Estás jugando con fuego ¿No piensas que pudieras enamorarte de veras? La capacidad de amar que ve en mi alma se agotó, abuela Pero ojalá Ojalá pudiera enamorarme Y entonces sería venganza completa Casandra Abuela, ¿qué tiene de malo volverse a enamorarme? De todos modos sería Desear querer hacerlo, ¿no? Nadie encuentra amor buscando venganza Es verdad Es verdad lo que dices Pero Luis David me dejó seca por dentro Luis David me dejó árida como el desierto, abuela ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ¿Quién pudiera hacer renacer el cariño de nuevo? ¿Quién pudiera Hacer Nacer flores en mi alma? Hacer que Que volvieran los sueños Las ilusiones ¿Quién pudiera hacer Hacerme sentir de nuevo, muchacha? Roberto Dime Si algo pasa No quiero remordimientos, ¿oíste? Sí Recuerda Que Que yo casi fui quien te obligué a hacerlo Y tú recuerda que en esto vamos juntos Como siempre ¿Quién dijo miedo? Eso ¿Quién dijo miedo? Roberto Ajá, dime ¿Tú te acuerdas De aquel hombre Que era más alto que yo Más fuerte Que un día Me invitó a Caernos a golpes Sí Tú estabas ahí Yo me sentía protegido Yo siempre Ya He tenido Una confianza ciega en ti Yo lo sé, Manrique, lo sé Anda, duérmete Duérmete Roberto Dime, estoy aquí contigo Cuando veas a Casandra Dile Si algo ocurre Que la quiero Mañana 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 Mucho dolor Ver a Ofelia Así, Simón Ella que siempre fue tan nativa Tan luchadora Tan animosa Y ahora verla allí Sentada en aquella silla Sin poder hacer nada Ella se levantó Sin autorización Del médico Yo creo que no debió hacerlo ¿Qué daño puede hacerle ya? Ella se va a morir, Simón Se va a morir de todas maneras Bueno, pero si se cuida Quizá pueda vivir un poquito más ¿Ah, sí? ¿Para qué quiere la vida en esa forma? Bueno Algunas satisfacciones puede tener Por ejemplo Ver feliz a su hija Verla Bueno Saberla feliz No sé, Simón No sé Pero pienso que todo va a ir peor Y mi angustia es que Que Ofelia llegue a darse cuenta de la verdad No No, Dios no lo quiera, señorita Gema Ofelia ahora está engañada Claro Roberto le dijo no sé qué cosa Y Ofelia se lo creyó Usted ya sabe Cómo Cómo es ella De De inocente A pesar de su edad Dios mío Piensa que Piensa que Se va a curar de pronto Por favor No se mortifique, señorita Gema Son cosas de Dios Que nosotros no llegamos a comprender Quizá el señor Quiere que sea así Porque El destino se lo ha deparado así A Ofelia Además Está el otro problema De la operación del doctor Manrique Ojalá sea pronto Para que pueda defender A Casandra Mire Yo Pienso Que a lo mejor Esta noche debuta el nuevo cantante Sí, tuve oportunidad de escucharlo Lo hace muy bien Tiene que atraer mucho público Esta noche es una gran noche Para el Salón Azul Ay, hijo Imagínese cómo me sentiré Con el asunto de la operación Pero no se angustie, señora Mire Seguramente saldrá bien de todo No No crean Roberto me ha dicho Que eso es peligroso Que la operación es difícil Pero bueno Y entonces ¿Por qué El doctor Manrique Se expone tanto? Porque él daría su vida Por tener tan siquiera Una sola oportunidad De defender a Casandra En ese juicio Caramba Yo Mire Señora Si hace falta algo No sé Sangre Para alguna transfusión O cualquier otra cosa Cuente conmigo Gracias, hijo No sabía que apreciaras Tanto a Manriquito Bueno Yo al principio Lo veía Un poco así Como con mala voluntad Lo veía como un rival Por el amor de Casandra Para la final Yo sé que ella No lo quiere a él Ni a mí Ni a Randú Los tres Hemos aprendido A amarla Con un cariño distinto Un cariño diferente Donde hay mucha protección Mucha ternura Ese sentimiento Nos ha unido Un poco a los tres Solamente tenemos Una pequeñita parte De esperanza Pero Yo creo que Eso nos ha hecho Sentir como que Como que Tenemos Y no tenemos Algo en común Una vez Yo me sentía herido Y amargado Y su hijo me habló Me habló de una forma tal Que Que me hizo sentir muy bien Me dijo que había que tener Paciencia Y comprensión Con Casandra Él ha puesto Por encima de su De su amor La condición humana Y eso en un hombre Vale mucho ¿Sabe? Por eso yo realmente Lo admiro Lo admiro Y Y deseo sinceramente Que se cure Yo lo quiero Hijo No solo por él Sino también por ella Ha sufrido tanto Esa niña Y hay tanta Maldad En contra suya O sea Que tú también Me vas a recriminar Que yo vaya Al Salón Azul A mí Sencillamente Me parece Que no está bien Que portes Todas las noches Por allí Eso no te da Ningún favor David No me importa Ya todo el mundo Sabe a lo que vas Ya comenzaron Los chismes Los comentarios Tampoco me importa Pues estás haciendo El ridículo David Mira Norma Eso Es asunto Mío ¿Entendido? David Yo no sé Por qué tú le sacas Fiesta a Cassandra Si ella no te presta Ni la menor atención Que no me presta La menor atención Eso es lo que tú Te crees Norma Ni siquiera te mira Sí me mira Lo hace con rabia Lo hace con rencor Quizás Pero sí me mira Ay Qué consuelo Bueno Eso demuestra Que no le resulto Indiferente ¿No? ¿Ah, sí? Sí Pues yo la he visto Filtear con otros hombres Lo hace Para darme celos Lo entendiste Lo hace para darme celos Ay De veras Ay, mira Norma Por favor No lo digas en ese tono No lo digas en ese tono Porque yo no me lo estoy imaginando Ni tampoco me lo estoy figurando Al contrario Fue la misma Casandra Quien me lo ha dicho No me digas Sí Incluso llegó a decirme también Que Que va a buscarse otro hombre Para sustituirme en su vida Pero no lo va a hacer Yo sé que aunque ella lo diga Para mortificarme No lo va a hacer Estoy seguro Que no lo va a hacer Hola Si Randú pregunta por mí Dile que vengo aquí Como dentro de dos horas ¿A dónde vas? A la peluquería Voy a arreglarme el cabello Esta noche quiero estar preciosa Voy a hacer una conquista Mira Char Mira esto ¿Pero qué? ¿Qué es eso? El vestido que la princesa Se iba a poner hoy ¿Cómo? Estaba sobre su cama Yo abandoné el cuarto Para dormir una siesta en el mío Y ahora entro Y me lo encuentro así Mira Maldita sea El demonio ese Entra y sale Y nadie le ve No me explico Cómo habrá sido Debe haber entrado Por la terraza ¿Y no te dije Que cerraras la puerta? Ay pero en pleno día ¿Quién iba a suponer? Cada vez se atreven más Aquí que es mi techo Es mi propio negocio Yo tengo que averiguar Quién es el culpable Ella quería lucir especialmente Bella esta noche Y han destrozado su ropa Toma anciana Compre el vestido más caro y bello que encuentres Haz que te lleven en mi carro Pero ve pues Tengo que averiguar Tengo que averiguar Quién le hace daño a la chari Voy a dar un escarmiento ¿Le hizo para salir? Perdón no le vi Estaba buscando a alguien ¿A quién? No tiene importancia Seguramente verá a esta persona más tarde Estamos citados Ojalá no falte ¿Ya le van a anunciar? Sí Chachipe Chachipe ¿Qué quiere decir eso? En mi idioma Buena suerte Muchas gracias Gracias Buenas noches Querido público Tengo el verdadero gusto De anunciarles como atracción especial De la presentación de un artista de fama internacional Él es el creador del tema He encontrado un amor Si yo te amara Me mata Y otros tantos éxitos Que esta noche Va a deleitarles Aquí A todos ustedes Señoras y señores Desde España El amante aventurero Juan Ramón Gracias amigo Gracias Gracias No hace falta besarte Para probar tu boca Sé que es como una fruta Prohibida O rosa No hace falta matarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura Más tersa No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí Que a mí me lo pide Y aunque no lo digas No Sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te diviertes Porque te diviertes No hace falta un milagro No hace falta un milagro Para que seas mía Solo que me conozcas Y tú Y tú Lo decidas No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Para saber que quemas Y aunque no lo digas Y aunque no lo digas No Sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te diviertes Hola, Gemma Hola, Luis David Qué bueno que te encuentro Por aquí Y ese milagro ¿Qué haces? Bueno No tenía sueño Y bajé a dar una vuelta Yo acabo de venir Del salón Ah, ¿sí? Ya sé que vienes Todas las noches Por aquí Gemma Gemma Cassandra está tomando Un rumbo equivocado Cassandra no puede seguir Por ese camino Entiéndelo Perdóname, pero Gemma Cassandra me había dicho a mí Que iba a darle cabida A otro hombre En su vida Con tal de darme celos Yo pensaba que lo estaba haciendo Para mortificarme Pero no No es así Lo está haciendo Lo está haciendo Delante de mí Luis David Acabo de venir de ese salón Y le estaba coqueteando Descaradamente A ese cantante Delante de mí Y sin el menor recato Bueno A lo mejor Y él la reía Él la miraba de frente Le cantaba Frente a ella Delante de mí Como si yo estuviera Pintado en esa pared Mira Luis David Tal vez Tal vez nada Gemma Tal vez nada Lo más probable Es que ya se hayan conocido Claro, como Cassandra Vive en el hotel Probablemente el cantante También vive en el hotel A lo mejor ya se conocieron Ya está A lo mejor han estado juntos Mira Luis David Luis David Tienes que comprender Que ya No existe nada Entre Cassandra y tú Tienes que comprender eso O sea que Que tú también Te vas a poner en ese plano Disculpame Gemma Pero yo pensaba Que tú ibas a ayudarme ¿Cómo? Aconsejándola Aconsejándola Diciéndole que Que esa actitud Que está subiendo Es absurda Que no tiene sentido Lo siento Luis David Lo siento Pero Cassandra Ya dejó de ser Esa muchachita Que recibía consejos Ahora es Una mujer Que ha tomado Una determinación Una decisión Y parece que no hay nada Que la haga desistir Veo Te juro que las ganas Que me dan Es volver ahí adentro Agarrar a ese individuo Y darle un golpe Luis David Suéltame No voy a ir Por favor Luis David Por favor No lo hagas No lo hagas Este es mi tema No lo voy a hacer Además ya está suficiente De hacer el retiro Gracias 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 ¿Dónde está Cassandra? No lo sé Seguramente estará En su habitación Si quieres Yo te puedo contestar ¿Qué? No quería saber Dónde está Cassandra ¿La has visto? Bueno Sí Yo la vi Durante el show Del cantante Que por cierto Te quería preguntar Las soleditas Y las miraditas Eran parte del número Bueno Después cuando yo venía Del tocador Los vi Cuando se alejaban Los dos Solitos Juntitos Desde ahí Formado Los dos Seguramente Adiós Tres ¿Quién eres? ¿Importa demasiado? Depende de lo que tú quieras ser en la vida. Para un hombre como yo, hay mujeres que ni siquiera tienen un nombre. Son como un recuerdo dulce, una ofrenda. Y otras significaron aliento, significaron felicidad. Y otras que casi, casi llegué a amar de verdad. ¿Por cuánto tiempo? Se puede amar por una noche, por un día, por toda una eternidad. Si el amor siempre es el mismo. Si te das cuenta, que a pesar de ello, siempre es diferente. Tú dijiste que casi, casi llegaste a amar. Si lo hubiese llegado a hacer de verdad, tendría un hogar. Una esposa esperándome, hijos, es imposible. No. No he encontrado aún, el amor verdadero. Y entre todas, sigo buscando una mujer. Y yo busco a un hombre. La dejé allí. Con aquel asiento vacío a su lado. Pero, ¿por qué no entré y la arranqué de aquella mesa? ¿Por qué no la agarré por el brazo y la saqué de allí? Aquel hombre la miraba. Casandra también a él. ¿Hasta dónde llegarán sus amenazas? ¿Hasta dónde la llevará su revancha, su deseo de hacerme sufrir? ¿Hasta dónde? Ella dice que quiere enamorarse, pero... Pero no. No, solo es un desquite, es un desquite. ¿Por qué diablos le dije que lo único que me atormentaba... ...era pensar que pudiera ser de tu hombre? ¿Por qué? Se agarró de eso. Se agarró de eso y está utilizando mi propia confesión. Como un arma para herirme. Para llevarme a la desesperación. Pero todo no es más que una chiquillada. Una comedia para darme celos. Y si no es así... Si de veras Casandra busca el consuelo de otro sentimiento... Perderé realmente. La habré perdido ya. Y no quiero creerlo. ¿Por el encuentro? ¿Vas a decirme ya quién eres? Dime algo. Cuéntame. Soy una mujer. ¿La que yo busco? No sé. Bueno, pues entonces cuéntame algo. Pero dime algo de tu vida. Cuéntate. Mi vida. Mi vida es un poco complicada. Un poco pintoresca quizás. Yo... Yo me crié como una gitana de circo. Y servía de blanco para un lanzador de cuchillos. De veras, es formidable. Hasta hace poco yo dormía en un trailer. O... O encima de las hierbas del campo. Cruzábamos caminos. Atravesábamos pueblos en la noche dormidos. Íbamos siempre de un lugar a otro. Sin... Sin sentar raíces en ningún lado. Siempre en busca de... De nuevos caminos. De nuevos cienos. ¿Te das cuenta? Tu vida es prácticamente igual que la mía. Tenemos mucho en común. Hoy aquí. Mañana quién sabe dónde. Es... Como un final que se repite y se repite. Vas a un lugar. Encuentras con amigos. Visitas un sitio que te gusta. Encuentras afectos. Y luego... Tú tienes que marchar. Sí. Pero tú tenías dónde volver. Sí. Mi patria. Mi madre. Mis hermanos. Yo no. Yo no tenía nada. Solo el vagar sin que engorfin. Es verdad. Es distinto. Pobre peregrina. ¿Por qué me has dicho así? Porque lo eres. Porque los dos somos un poquito así. Sabes. A mí a veces me llaman así. ¿Quién te llama así? Dorinda. La abuela que me crió. Pero yo me llamo Casandra y canto en este sitio. ¿Cantas también? Pero ¿cuántas cosas tenemos en común? ¿Cuántas cosas tenemos en común? Casandra. Qué nombre. Qué fuerte. Dramático. Como tu vida. Elvira, yo sé que... que Manrique se... se expone en esta operación por mí. Pero yo le juro, yo le juro que... que yo hubiese preferido mil veces ir a la casa. No, no, hija. Eso sería peor. Vamos a tener confianza en Dios. Manrique tiene mucha fe. Vamos a tenerla nosotras también. ¿Quién te dice que... si no es por esto hubiese quedado... inválido toda la vida? En cambio ahora... por defenderte a ti... capaz que se cure... y camine... vamos a tener confianza en Dios, hija. ¿Cómo estás? Bueno. Bien, bien. Viene... vine... vine... por Manrique. Claro. Bueno, yo... me voy para el quirófano. Claro, claro. ¿Cómo estás, Casandra? Bien, Roberto. ¿Ya se lo llevan? Sí, ahora vienen los camilleros a buscarlo. ¿Cuánto... cuánto dura la operación? Más o menos... tres o cuatro horas. Todo está en mis manos, mamá. Y él confía en mí. Voy a tratar de no hacerlo quedar mal. Está bien, hijo. Que Dios te proteja. en... Pero... sea... más o menos. Ay, Dios. Ya lo están operando. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque yo llamé a la clínica. Una amiga mía está ingresada allí, está el cita. Bueno, tuvieron que salir corriendo con ella por un apendicitis. Entonces, cuando yo fui a verla, me enteré de que a Manrique le iban a intervenir porque resulta que la hermana del cita es cliente de Roberto. Bueno, eso a mí no me interesa, Chabela. Infórmame lo que sepa sobre él. Bueno, dice el cita, ¿no? Que ella preguntó. ¿Y qué le dijeron? Que Manrique estaba en el quirófano y hace como una hora que la operación empezó. No, 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 no. Pinsas. 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 Ay, qué dolor de cabeza tan grande. ¿Te duele mucho? Sí, bastante. Así como que me apretara. Pero bueno, es lo que dice Roberto, ¿no? Que eso es cuestión de nervios, ¿no? Y yo con esta cosa, la preocupación de lo de Manriquito, pues, imagínese. No se preocupe que eso va a salir bien, doña. Tranquilícese. Dios lo oiga. El pobre Roberto está tan agobiado. Anoche daba vueltas y vueltas y vueltas. No podía dormir. Y por mi parte, yo igualita. Con ese dolor de cabeza. Pero yo no le quise decir nada, porque si lo despierto, imagínese, se va a desvelar. Es que usted es muy considerada, doña. Mire, cuando sienta algo, tiene que decirlo. Si en esta casa todos estamos para servirla. Ay, don Marcelino, eso me hace gracia. Usted sabe lo que es, que ahora la tortilla se volteó para acá, ¿no? ¿Sabe lo que es? Yo toda la vida trabajando, trabajando. Ay, no, es que yo, yo, la verdad es que yo, yo no me acostumbro a que me estén haciendo las cosas. La verdad es que yo le pido a Dios que, ay, que, que se me tranquilicen los nervios para que, que me vuelva a la vista, ¿no? Don Marcelino, ¿por qué no he hecho una llamadita a la clínica? Ah, pero no es muy pronto, doñita. Bueno, sí, está bien, pero es que lo que pasa es que estoy un poquito impaciente. Ah, no, 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 entonces llamamos ahorita mismo, no se preocupe. Ya vamos a llamar. A ver si lo atienden, ojalá, ojalá que Roberto haya terminado para que hable con él. No, 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 no. Ay, ahí viene Roberto Roberto, ¿qué pasó? ¿Cómo está Manrique? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Manrique? ¿Qué pasó? Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza lucha por ti Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor Que emanan nuestros cuerpos Casandra Casandra